Si quieres seguir vivo en este partido, el balón para Toulson de Tres... ¡Pues madre mía, qué triple! ¡El triple de Ryan Toulson! El peor jugador que podía recibir, Jaime, Jaime, Salin, Salin, Nesson, el balón para Will James... ¡Vaya final! ¡Qué final! ¡Qué final el partido! ¡Vaya final! Este es el baloncesto y por eso nos gusta Jota. ¡Vaya final! ¡Qué maravilla el final del partido! ¡Vaya final! ¡Qué victoria de Unicaja y también enhorabuena a Baxi Manresa que le ha dado todo! Bueno, hemos disfrutado con el partido y hemos disfrutado con el final. ¡Qué partido!